Me levanto y te observo En la cama, estás aún dormido Y me tomo la pastilla y no recuerdo Cuando fue la última vez que lo hicimos Al principio fuimos una gran locura Y ahora estamos tan aburridos Una vez para siempre, amor Vamos a escuchar al corazón Mientras preparo el desayuno Me siento terriblemente sopolar De pronto siento ganas de morir Quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar Que me lleven las olas Quiero dejar de respirar No me despierte Quiero soñar con nuestro funeral Todo esto, una vuelta en mi cabeza Mientras lavabas los platos Luego te sientas en la mesa Hablamos del futuro de nosotros De nuestros gatos Me pregunto en qué momento Permitimos nos ganar la costumbre Quisiera retroceder el tiempo Cambiar nuestras actitudes Y que esta vez El amor nos dure Mientras preparo el desayuno Me siento terriblemente sopolar De pronto siento ganas de morir Quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar Que me lleven las olas Quiero dejar de respirar No me despierte Quiero soñar con nuestro funeral Quiero soñar con nuestro funeral Oh, me siento sola Perdóname mi amor Por haberte fallado Me siento sola Y prefiero nuestro funeral Y prefiero nuestro funeral ¡Gracias! ¡Gracias!